Antes, cuando decimos antes, la jornada escolar duraba cuatro horas. Los chicos estaban atentos, dormían entre nueve y diez horas, desayunaban y tomaban agua. Y jugábamos. Y jugaban porque había tiempo libre. Claro. En este momento, la jornada infantil dura catorce horas, duermen entre seis y siete horas reales, no descansan, no desayunan y no toman agua. Entonces, la epidemia de trastornos de conducta que necesitan un acompañante, ¿es real o es producto de la agenda infantil? Yo digo que es de la agenda infantil. Y por eso necesitan el apoyo. Yo he instalado programas, por ejemplo, el del agua. Yo encontré muchos trastornos de conducta asociados a que los chicos no toman agua. Entonces, propuse, hace años, en un colegio, cortar la jornada a nivel inicial para que los chicos beban agua. Seis meses después, el informe era notable. Había cambiado la conducta, no había empujones, no había moretones, no se mordían. Y la poca ingesta de agua que... Irrita las neuronas. Claro, una deshidratación precoz. Pruebe con una planta y no la riegue por varios meses. Y de la escuela sacó los bebés. Pruebe. Marchita. A ese colegio siguió otro. Tienes razón. Y a otro siguió otro. Y ya son 143 los que han adherido a esta idea. Pero ni siquiera es un proyecto. Es una idea. Cortar la jornada y beber agua. Hace tres meses atrás me invitan a uno de los primeros colegios que adhiera esta idea a mostrarme lo que habían hecho. Yo asisto, hay una mesa y hay 60 forágidos corriendo en el patio. La ceño, con voz muy queda, cuando yo llego dice, la hora del agua. Y los chicos hacen silencio absoluto y rodean la mesa y toman un vasito cada uno y se quedan esperando. Doctor, nos están escuchando un montón de docentes que lo siguen a través de la lectura. Yo les propongo esto. Es el momento de implantar esta idea. Porque acá no hace falta nada, excepto la decisión de interrumpir la jornada. ¿Y esto qué hicieron? La ceño me miró y dijo, los miró a los chicos y dijo, porque todos estén sanitos. Y brindó. Y mirando al que seguía, propuso que los chicos brindaran. Y me mostraron que los chicos, voluntariamente, y el que quería, brindaban. Y un pelirrojo dijo, porque me regalen la bici. Y brindaron. Y otro dijo, porque mi mamá se cure. Y brindó. Y otro al rato dijo, porque mi papá no le pegue más a mi mamá. Cuántas expresiones. Todo lo que surgió. Entonces, a mí, me conmovió que esto no era solo agua. Era el momento. Claro. Si hacemos el momento del agua en la casa. Los chicos tienen esa capacidad de generar esa onda expansiva. Entonces, me parece que el mensaje es valiosísimo. Acabo de recibir de un colegio de Córdoba fotos de los chicos brindando. Me da escalofrío decir que solamente el agua cambie mucho de las epidemias que estamos nombrando. Y dejemos de tener acompañantes terapéuticas. Bebiendo agua. Desayunando. ¿Usted quería estrategias? Sí. Hay. Desayunemos. Acompañemos a los hijos. Miremoslo cuando comamos con ellos. Apaguemos un poquito las pantallas. Y brindemos. Con agua. Yo no estoy hablando de medicamentos. No estoy hablando de antidepresivos, de ansiolíticos que nos quieren vender los laboratorios. De más antibióticos porque viven infectados. ¿Por qué no pensamos otra historia? Y refundamos esta infancia que nos viene gritando que... Gracias. Gracias.